Hola, hoy damos inicio a este reto de 90 días para experimentar prosperidad. Les agradezco la confianza y la oportunidad de escucharme. Quiero compartirles que este reto de 90 días es la segunda vez que lo voy a realizar. Inicialmente lo hice con los audios de Trenda Reyes y fue una experiencia maravillosa, tanto que me inspiró a buscar información acerca de este experimento de prosperidad y encontré que algunas personas lo realizan incorporando el tratamiento de merecimiento de Lois Hay y la oración de Ho'oponopono que creó Morgan Simeone. La invitación sería que ustedes en los siguientes 90 días incorporen antes de hacer las lecciones o de escucharlas, las lecciones pudiesen realizar la oración de Ho'oponopono y el tratamiento de merecimiento si no escribirlo, por lo menos leerlo, leerlo en voz alta para escucharse. Esto serviría como, le digo yo, gasolina para llevar cada desafío o algún obstáculo que se presente en los siguientes 90 días. Porque a veces llevamos, lo digo por experiencia, toda la buena intención de hacer los 90 días y todas las acciones que nos invita cada audio y se nos presenta cualquier cantidad de cosas en el transcurso del día por nuestro ritmo de vida, por nuestra rutina diaria y vamos dejando y decimos, no, bueno, lo hago mañana y cuando vienes a ver las tareas han crecido. Entonces, disciplinándonos suavemente y con amor la intención es crear esos hábitos para poder llegar a nuestro objetivo, nuestra meta y poder experimentar la prosperidad de forma permanente en nuestra vida. Te sugiero también que tengas un cuaderno exclusivamente para el reto de 90 días donde puedas aplicar tus apuntes de las actividades que se van a ir desarrollando diariamente. De esta manera estás utilizando todos los canales de comunicación. Estás leyendo, estás escuchando y además estás escribiendo. De alguna manera también te estás disciplinando porque tienes que accionar con todas las actividades que se te van a ir diciendo cada día. Lo importante es tener esa intención y esa disposición de hacer las cosas y así emprender el camino de la prosperidad. Conscientemente, asumiendo la responsabilidad de las elecciones que tomas. Lo que eliges, eres responsable de elegir si hacerlo o no. Mi invitación es a que vivas esta experiencia con la apertura de vivir momentos mágicos y maravillosos. A continuación voy a leerte la oración de Jaúl Ponopono. Dice así. Divino creador, padre, madre, hijo todos como uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te hemos ofendido a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Humildemente pedimos tu perdón. Deja que esto limpie, purifique, libere, corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Así está hecho. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Tratamiento de merecimiento de Lois Hay Yo, tu nombre Me merezco, todo lo bueno, no algo, un poquito, sino todo lo bueno. Ahora disuelvo cualquier pensamiento negativo o restrictivo. Me libero y disuelvo todas las limitaciones del pasado. No me ata ningún miedo ni limitación de la sociedad en la que vivo. Ya no me identifico con ningún tipo de limitación. En mi mente tengo libertad absoluta. Ahora entro a un nuevo espacio en la conciencia, en donde me veo de forma diferente. Estoy creando nuevos pensamientos acerca de mi ser y de mi vida. Mi nueva forma de pensar se convierte en nuevas experiencias. Ahora sé y afirmo que formo una unidad con el próspero poder del universo. Y por lo tanto, recibo multitudes de bienes. La totalidad de las posibilidades está ante mí. Merezco la vida, una buena vida. Merezco el amor, abundante amor. Merezco la salud. Merezco vivir cómodamente y prosperar. Merezco la alegría y la felicidad. Merezco la libertad. La libertad de ser todo lo que puedo ser. Merezco muchas cosas más que todo eso. Merezco todo lo bueno. El universo está más que dispuesto a manifestar mis nuevas creencias. Y yo acepto la abundancia de esta vida con alegría, placer y gratitud. Porque me merezco, lo acepto y sé que es verdad. Así es. Gracias, amado universo. Demos las gracias a Luis Hay, que realizó este hermoso tratamiento. También quiero decirles que no es obligado que realicen la oración de Ho'oponopono o el tratamiento de merecimiento. Eso queda de parte de su libre arbitrio. Como les dije, en la primera oportunidad que realicé el reto, no realizaba las oraciones. Pero leí algunas experiencias de otras personas y me pareció una buena estrategia para empoderar. Para empoderar y tener esa vitalidad para poder realizar diariamente las lecciones. Si te gustó esta información, comparte, dale like y suscríbete a este canal.